Cuando llegué a las cámaras, comprendí por qué Malik había acudido allí. Había puesto su última esperanza en el ejército. La única alternativa era... la derrota. La única alternativa era... Los invasores habían llegado a las cámaras antes que yo. No habían encontrado resistencia y robaban tranquilamente el tesoro. Entendí que todo estaba perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Salvarás a tu pueblo Mi pueblo ya casi ha muerto Tú mismo has visto el palacio caer No hay otro camino Si logro controlar este ejército La batalla será nuestra ¿Y si no lo controlas? ¿Entonces qué? ¿Quieres que me retire? Y deje este poder en manos de mis enemigos Al menos así tenemos una oportunidad Ese ejército no es para ser usado por el hombre Tú no sabes las decisiones que debe tomar un dirigente Si está en mi mano salvar este reino Pienso hacerlo No pongo en duda tu liderazgo Pero desconoces lo que vas a liberar Tantos guerreros como granos de arena hay en el desierto No la toques Solo es arena ¡Eso es para que lo hagas! ¡Me lo sé! ¡Quításela! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien, carajo! ¡Se cae! ¡Cuidado! Tenemos que salir Vayamos a la fortaleza No, 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 no Siempre haré ¿Qué es eso? Este lugar me resulta familiar No, 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 no Así es como llegué hasta aquí ¿Pero qué es este sitio? ¿Quién eres tú? ¿Y qué sabes del ejército del rey Salomón? Soy Racia, reina de los Marid, guardiana de las aguas y aliada del propio rey Salomón Lo ayudamos a encerrar al ejército Eso ocurrió hace más de mil años No es posible que... Pertenezco a los yin No vivimos tampoco como los humanos Ni olvidamos tan rápidamente lo importante ¿Sabéis lo que ha desatado vuestro hermano? Ese ejército no perteneció al rey Salomón Fue enviado para destruirlo Ese ejército fue creado con la propia arena del desierto Es una enfermedad Cuanta más arena toca, más soldados va creando Si no lo encerráis pronto, cubrirá el mundo ¿Y cómo lo detengo? ¿Tenéis la mitad del sello que recogisteis? Pues claro Bien, es una poderosa magia Por sí sola os ayudará a combatir al ejército Las dos mitades juntas recrean su prisión Debéis encontrar la otra mitad del sello y encajar ambas La tiene Malik Entonces encontradlo y rápido Tendréis la ayuda de los yin ¿Qué has hecho? Para poder detener al ejército necesitaréis más tiempo Os lo he dado ¿Tiempo? Una última advertencia El ejército lo dirige Ratash, uno de los Ifrit Estará buscando el medallón Si acaso lo veis no os enfrentéis a él Nunca podréis vencerle Lo tendré en cuenta Id Este reino no tendrá salvación si no reunirse el sello Tengo la impresión de que será más difícil de lo que suena Sí, ¿qué era aquel lugar? A esto se refería con lo de darme más tiempo ¿Serán los poderes de los yin? Ellos no perdán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!